Fíjate mi mamá con tu mamacita, nooo. Te fue mi amor. Ay, 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 mi amor. Hola, sean super bienvenidos a mi canal, soy Ana Basulto, pero por ustedes seré Yolochina. Hoy les quiero hablar un poco de el síntromento, ¿qué es el síntromento? Es un trastorno excesivo cándido, si no pareces como yo, te invito a que verás estas señales de alerta, acompáñame. Señal número 1, saludas primero a tus bebés antes que a tus familiares. Ya llegué, niños. Hola mi amor, qué bueno que llegaste mi amor. Hola mi amor. Hola mi amor, hola mi amor. Ay, 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 ay. Número 2, su comodidad antes que su comodidad. Ay, 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 ay. Número 3, solo tienes fotos de tu mascota en tu célula, mi amor, ¿me puedes mandar por favor la foto cuando nos tomamos en la playa? ¿Qué te debe tener, mi amor? Pues, pues no, creo que. Número 4, compartas tu comida con ellos. Número 5, le pones sobrenombres, mi chiquita, morita, morgana, sinopeva, mi picolina, mi picolina. Número 6, déjate ir a algún lugar por ellos. Bueno. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? También bien. Oye, veo que está bonito el día para salir, ¿qué opinas? Ay, fíjate que no puedo, tengo algunas cositas que hacer. Ay, sí, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, vamos a salir. No, no puedo, pero, así intento, vale. No, es que yo realmente no puedo, estoy un poquito ocupada. Bueno, si quieres lo dejamos para después, si quieres hablamos luego, ¿sí? Bueno mi amor, te amo. Bueno, yo también te amo, besitos. Oye, sí, todo lo acabo, si no lo pegas, no lo pegas, no lo pegas, no lo pegas. Oye, amor, si vamos al Oxxo. Ay, no puedo, pero me voy a la niña. ¿A la cine? Ay, no puedo, pero me voy a la niña. Ya, entonces vamos al centro, ¿cómo? Oye, no voy. ¿Al café? No, no puedo, ahorita no puedo salir por la niña. Bueno, el síndrome top no es una enfermedad como tal, pero el amor excesivo puede ser peligroso. Recuerden que las mascotas, nuestros perrijos necesitan una rutina, unos horarios que cumplir y bueno, también ellos son muy inteligentes, aprenden mucho, pero sí, a veces el amor excesivo que nosotros les tenemos puede provocar que ellos siempre hagan lo que quieran o no obedezcan o sean muy traviesos, en fin, por eso una mascota es una responsabilidad, le tienes que dar su cariño, cuidados, atenciones y bueno, les quiero decir solamente que lo quieran mucho. Bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Si tienes el síndrome como yo, no olvides suscribirnos en la caja de descripción y bueno, recuerden que yo soy Yoloxina para ustedes, los quiero mucho, mucho, no olviden suscribirse, darnos manita arriba, compartir y bueno, ahora sí, me despido, los quiero mucho y les mando muchos besos.